Marco para la excelencia, la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica, perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico-docente de asesoría técnica pedagógica, directivo y de supervisión escolar. 11 de diciembre de 2020. Hola, el día de hoy les voy a leer, así literal, a leer lo que se refiere a este documento, pero expresamente para el perfil docente. Y en otro videíto les voy a hacer para el perfil directivo. Estamos hablando de educación básica. Es muy importante que nosotros conozcamos este documento. Les voy a compartir una de las estrategias que yo utilizo para estudiar. La verdad es que me gusta estudiar mucho, estar en muchos cursos, pero pues soy mamá, soy maestra, soy directora, soy persona. Entonces, dentro de todas mis ocupaciones me hago un break para poder estudiar. ¿Y cómo hago yo? Bueno, pues precisamente recurro a videos o a los audios que existen con la información que a mí me es de interés para estudiar. Y en este caso, pues les recomiendo, no es necesario que se queden mirándome así fijamente todo el video. Con que ustedes de repente pongan el video y están que cocinando, doblando la ropa, maquillándose, van escuchando esta información. Y créanme que muy posiblemente, así como a mí, les sirva como una estrategia de estudio. Mientras escuchen, ustedes la van procesando y de alguna manera quieran o no, van comprendiendo esta información y se les va quedando. ¿Va que va? Bueno, pues comenzamos. Dominios, criterios e indicadores del perfil docente, página 16. En la página 15, habla sobre el perfil docente y perfil técnico docente. La docencia que queremos. Los perfiles docentes y técnico docente muestran por medio de dominios, criterios e indicadores, rasgos característicos que se espera del trabajo cotidiano de las maestras y los maestros, considerando las condiciones en que se encuentran las escuelas y los planteamientos de la nueva legislación en materia educativa. Por ello, se ha propuesto que estos perfiles respondan a lo mejor de la tradición educativa mexicana, basada en la importancia que tiene la educación pública para promover la justicia, democracia y equidad. Así como a los elementos que las maestras, los maestros y técnicos docentes consideran más relevantes de su labor y el contexto y necesidades de la población infantil y adolescente en nuestro país. En este sentido, los perfiles responden a una docencia enfocada a la atención personal y desde una visión humanista de la formación de los alumnos, así como en el logro de aprendizajes relevantes para su vida presente y futura. Al tiempo, que reconoce que la enseñanza supone una gran responsabilidad y compromiso ético al favorecer en niñas, niños y adolescentes al fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores conforme a lo señalado en el currículum vigente, con la finalidad de que se desarrollen de manera integral y tengan acceso a un servicio educativo con equidad, inclusión, excelencia e interculturalidad. La docencia que queremos en la nueva escuela mexicana se basa en las mejores prácticas de las maestras y maestros del país, quienes han demostrado que es posible contar con profesionales comprometidos en lograr que todos los alumnos aprendan y tienen confianza en que todos ellos pueden y saben, y los colocan en el centro de sus acciones en el aula y en la escuela. Es personal docente y técnico docente consciente de su responsabilidad educativa y social. Es un profesionista separado, competente, honesto y sencillo, sensible y atento a las situaciones de vida de los alumnos, sus familias, así como de sus contextos sociales, culturales y lingüísticos. Esta maestra o maestro inspira a otros para actuar y buscar mejores condiciones de desarrollo y bienestar, principalmente en zonas de alta marginación, pobreza y con bajos índices educativos. Es valorado por la competencia didáctica que posee, por la cercanía con sus alumnos y la comprensión de sus condiciones particulares, así como por el trato amable y respetuoso que les da y por las decisiones que toma cotidianamente en su labor educativa basadas en la justicia, el respeto, la inclusión y la equidad. La CEP busca que estos perfiles profesionales muestren lo más valioso de la labor de las maestras y los maestros mexicanos para apreciarles su amplio sentido ético, su dimensión humana y en su contribución a la transformación social, sin adjudicarles responsabilidades que corresponden a otros ámbitos o actores sociales. Por lo que, en la visión de la maestra y del maestro que queremos, se considera que el trabajo de estos no se realiza en aislado, sino en colaboración con otros actores dentro del plantel y la supervisión escolar, donde resulta sustancial la labor de las autoridades educativas federales y estatales, así como del sistema educativo en su conjunto. Finalmente, en el perfil se considera la importancia del trabajo colaborativo, el aprendizaje profesional en el terreno de la práctica y fuera de ella, la toma conjunta de decisiones fundamentadas en evidencias acerca del aprendizaje de los alumnos y la importancia del fomento de la convivencia armónica, además de la necesaria comunicación y colaboración con las familias de los alumnos y la comunidad. Y a continuación, se presentan los dominios, criterios e indicadores del perfil docente. En el marco de los elementos señalados, antes se establecen los dominios siguientes, los cuales permiten organizar atributos presentados en criterios e indicadores que son deseables en el ejercicio de la docencia y, en su conjunto, pretenden contribuir a una educación de excelencia. Dominio 1. Una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Los criterios e indicadores de este dominio son 1.1. Asume en su quehacer docente el valor de la educación como un derecho de las niñas, los niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que es un medio para la transformación y mejoramiento social del país. 1.1.1. Consideren su práctica docente los principios filosóficos, éticos y legales que garantizan el derecho a la educación de todas las niñas, los niños y adolescentes. 1.1.1.2. Reconoce que su trabajo docente cotidiano contribuye al desarrollo y bienestar de los alumnos, sus familias y la comunidad, en particular de aquellos que se encuentran en zonas con alta marginación y vulnerabilidad. 1.1.3. Asume con responsabilidad social y compromiso ético la formación de ciudadanos críticos dispuestos a ser partícipes en la construcción de un país equitativo, incluyente, solidario, respetuoso de los derechos humanos y protector del medio ambiente. 1.1.4. Garantiza desde su quehacer docente que todos sus alumnos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y participación. 1.1.5. Contribuye con sus actitudes y acciones al cuidado de la integridad de los alumnos, escuela, privilegiando en todo momento el interés superior de las niñas, los niños y adolescentes. 1.2. Realiza su quehacer docente considerando que la interculturalidad favorece la convivencia armónica basada en el respeto y aprecio a la diversidad en todas sus expresiones. 1.2.1. Reconoce la importancia de la interculturalidad en el trabajo educativo, en particular en la formación integral de los alumnos y en la convivencia entre las personas. 1.2.2. Utiliza el diálogo intercultural en un plano de igualdad y no discriminación como medio para el aprendizaje y el desarrollo de una cultura de paz. 1.2.3. Genera un clima favorable para la convivencia armónica en el aula y en la escuela, en la que se privilegian el aprecio, la diversidad, la empatía y el respeto mutuo. 1.2.4. Se comunica de manera oral y escrita en la lengua materna de sus alumnos y en contextos específicos en una segunda lengua. 1.3. Asume su responsabilidad para participar en procesos de formación continua y superación profesional para fortalecer su ejercicio docente y contribuir a la mejor educativa. 1.3.1. Se compromete con su formación profesional permanente conforme a sus necesidades profesionales, así como los retos que implica en su enseñanza, el logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de todos sus alumnos. 1.3.2. Utiliza los avances de la investigación educativa y científica vinculados con su ejercicio profesional, así como las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital como medios o referentes para enriquecer su quehacer pedagógico. 1.3.3. Reconoce el diálogo, el intercambio de experiencias y la reflexión sobre la práctica como herramientas que apoyan el aprendizaje profesional de las maestras y los maestros en la escuela, zona escolar u otros espacios educativos. Ahora vamos con el dominio número 2. Una maestra y un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Los criterios e indicadores de este dominio son 2.1. Conoce a sus alumnos para desarrollar su quehacer docente de forma pertinente y contextualizada. 2.1.1. Reconoce los principales procesos del desarrollo y del aprendizaje infantil y adolescente, físico, cognitivo, social y afectivo, como base de una intervención docente centrada en las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos. 2.1.2. Identifica que los alumnos tienen características, condiciones, necesidades, formas de actuar y relacionarse con otros, producto de la influencia de su contexto familiar, social y escolar como referente para el diseño de estrategias didácticas pertinentes. 2.1.3. Comprende la situación de vida de los alumnos y la relación que tiene con su desempeño escolar para apoyarlos en el logro de sus aprendizajes de manera específica, principalmente a quienes más lo necesitan. 2.1.4. Valora la diversidad presente en el grupo o grupos de alumnos que atiende, asociada a diferentes, a diferencias individuales, familiares, lingüísticas, culturales y sociales como una oportunidad pedagógica para ampliar y enriquecer las posibilidades de aprendizaje de todos los alumnos. 2.2. Desarrolla estrategias que le permiten conocer a sus alumnos y brindarles una atención educativa incluyente y equitativa. 2.2.1. Dialoga con sus alumnos de forma respetuosa y empática a fin de conocer su situación de vida, necesidades, intereses, ideas y emociones que inciden en el aprendizaje. 2.2.2. Observa a sus alumnos en diferentes momentos y espacios escolares en los que convive con ellos para obtener información relevante sobre sus pautas de comportamiento, formas de interacción y comunicación, así como formas de colaboración y de resolución de problemas. 2.2.3. Obtiene información acerca de los alumnos a través de sus familias y de otros actores escolares que permitan enriquecer el conocimiento que tiene de ellos. 2.3. Propicia la participación de todos los alumnos y su aprendizaje más allá del aula y la escuela. 2.3.1. Tiene altas expectativas acerca de las capacidades y posibilidades de aprendizaje que poseen todos sus alumnos. 2.3.2. Impulsa la participación de todos los alumnos en los diferentes espacios escolares para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y motrices para que alcancen una formación integral. 2.3.3. Comunica a sus alumnos los propósitos y aprendizajes a lograr, así como las estrategias de trabajo y de evaluación que les permiten tener claridad sobre la tarea a realizar y orientar su esfuerzo y participación. 2.3.4. Motiva a sus alumnos a participar en las tareas o desafíos de aprendizaje que les implican esfuerzo intelectual, curiosidad y creatividad, así como enfrentar las dificultades con iniciativa, perseverancia y espíritu crítico. 2.3.5. Estimula a sus alumnos a establecer metas de aprendizaje realistas que favorezcan el desarrollo de su autonomía, toma de decisiones, compromiso y responsabilidad, así como el bienestar personal y de sus compañeros, familia y comunidad. Vamos con el dominio 3. Una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes. Los criterios indicadores de este dominio son 3.1. Prepara el trabajo pedagógico para lograr que todos los alumnos aprendan. 3.1.1. Se comprende los contenidos de las asignaturas que imparte o las capacidades fundamentales a desarrollar en los alumnos, de acuerdo con el nivel educativo en que elabora. 3.1.2. Comprende los propósitos educativos y los enfoques pedagógicos del currículo, según el nivel educativo en que elabora o asignaturas que imparte. 3.1.3. Reconoce la importancia de la formación integral de los alumnos al diseñar actividades que fomentan el desarrollo socioemocional, la expresión artística, el cuidado de la salud, una cultura de paz y la protección del medio ambiente. 3.1.4. Considera las características relevantes del contexto familiar, cultural y social de los alumnos en el diseño de las estrategias y actividades a realizar en el aula y en la escuela. 3.1.5. Planea las estrategias y actividades didácticas que fortalecen el logro progresivo de los aprendizajes y aseguren que los alumnos tengan experiencias que les ayuden a aprender mejor, teniendo en cuenta sus características y necesidades, así como los elementos centrales del currículo. 3.2. Utiliza un repertorio amplio y diverso de estrategias, actividades y materiales didácticos acordes con las capacidades y necesidades de aprendizaje de sus alumnos. 3.2.1. Utiliza estrategias y actividades didácticas variadas, innovadoras, retadoras y flexibles en el tratamiento de los contenidos y o desarrollo de las capacidades de los alumnos. 3.2.2. Plantea a los alumnos actividades didácticas cercanas a su realidad y contexto, que impliquen indagación, creatividad, pensamiento crítico, colaboración y en las que participen con entusiasmo y sin temor a equivocarse. 3.2.3. Emplea con los alumnos materiales didácticos pertinentes y disponibles, incluidas las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, así como de apoyos específicos para atender sus necesidades particulares. 3.2.4. Considera los saberes de los alumnos, sus ideas y puntos de vista respecto al contenido a abordar en la construcción o precisión de nuevos aprendizajes. 3.2.5. Realiza ajustes en el desarrollo de las actividades didácticas a partir de los avances y dificultades de sus alumnos para evitar la creación de barreras en su aprendizaje y participación. 3.3. Desarrolla el trabajo pedagógico con el grupo escolar de modo que favorece el aprendizaje, la participación y el bienestar en todos los alumnos. 3.3.1. Desarrolla con sus alumnos actividades de aprendizaje que requieren del esfuerzo y compromiso tanto individual como colectivo. 3.3.2. Utiliza el tiempo escolar en actividades orientadas al aprendizaje y la participación de todos los alumnos. 3.3.3. Establece una comunicación asertiva y empática con sus alumnos que estimula su participación en las actividades de aprendizaje, el gusto por aprender y el logro de los propósitos educativos. 3.3.4. Utiliza el espacio escolar de manera flexible, teniendo en cuenta las opiniones, características y necesidades de sus alumnos. 3.4.4. Evalúa de manera permanente el desempeño de los alumnos a través de diversas estrategias para valorar los aprendizajes y su intervención docente. 3.4.1. Realiza un diagnóstico acerca de los saberes, ideas y habilidades con que cuentan los alumnos que permite la toma de decisiones orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 3.4.2. Utiliza estrategias de evaluación diversificadas, permanentes, flexibles y coherentes con los aprendizajes que espera lograr. Las actividades didácticas realizadas y las características de los alumnos. 3.4.3. Dialoga con sus alumnos de manera oportuna sobre sus avances y retos a partir de la información que tiene sobre su desempeño para hacerlos partícipes de su aprendizaje. 3.4.4. Analiza la información relativa al logro en los aprendizajes de sus alumnos, identificando los elementos que le permitan reflexionar y mejorar su práctica docente. Ahora vamos con el número 4. Dominio número 4. Una maestra, un maestro que participe y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Muy importante. Los criterios e indicadores de este dominio son 4.1. Participa en el trabajo de la escuela para el logro de los propósitos educativos. 4.1.1. Asume el cumplimiento de sus responsabilidades conforme a la normativa vigente y en el marco de una escuela que aspira a brindar un servicio educativo incluyente y de excelencia. 4.1.2. Colabora en el diseño, implementación y evaluación del programa escolar de mejora continua, asumiendo responsabilidades en el logro de las metas y objetivos de la escuela. 4.1.3. Aporta ideas fundamentales en su experiencia y conocimientos acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como de la organización y funcionamiento de la escuela, que contribuyan a la toma de decisiones en el consejo técnico escolar para la transformación y mejora del servicio educativo de la escuela. 4.1.4. Desarrolla con el colectivo docente propuestas de innovación pedagógica y de mejora de gestión escolar, que apoyan los logros educativos como parte del programa escolar de mejora continua. 4.2. Contribuye a la construcción de una escuela que tiene una cultura de colaboración orientada hacia el aprendizaje entre pares y la mejora de la práctica docente. 4.2.1. Muestra disposición para trabajar con sus colegas de forma colaborativa, responsable y crítica, para contribuir a que la escuela ofrezca un servicio educativo de excelencia. 4.2.2. Establece un diálogo profesional con sus colegas al compartir conocimientos y experiencias cotidianas que propician la reflexión sobre la práctica docente y la mejora del trabajo pedagógico. 4.2.3. Se involucran actividades de aprendizaje profesional colectivo en su escuela o zona escolar que contribuyan a profundizar en la comprensión de las políticas educativas, los contenidos de mayor dificultad para los alumnos y temas relevantes para la comunidad escolar. 4.2.4. Muestra apertura para recibir asesoría y acompañamiento técnico pedagógico del personal directivo y de la supervisión escolar, orientadas a documentar, analizar y mejorar su práctica docente. 4.3. Involucra a las familias de sus alumnos y a la comunidad en la tarea educativa de la escuela. 4.3.1. Utiliza formas de comunicación asertiva con las familias de sus alumnos que responden a las características de sus contextos culturales, lingüísticos y sociales. 4.3.2. Genera espacios y formas diversas de encuentro con las familias que permitan coordinar acciones orientadas a la mejora y el máximo logro de aprendizaje en todos los alumnos. 4.3.3. Desarrolla acciones para que las familias de los alumnos sean corresponsables en la tarea educativa de la escuela, basadas en el respeto, la confianza, equidad, inclusión y convicción de que ellas aportan a los logros educativos de sus hijos. 4.3.4. Colabora en actividades que favorecen el intercambio de saberes, valores, normas, culturas y formas de convivencia entre la escuela y la comunidad y busquen el bienestar común. Y bueno, estos son los dominios criterios indicadores del perfil docente, ¿sí? Esto que acabo de leerles se refiere al perfil docente, espero que les sea de utilidad. Más adelantito hago otro video con lo referente a los directivos. Les mando un fuerte abrazo, muchos besitos, buena vibra, espero de corazón que estén muy bien y recuerden que lo leído se encuentra en este documento, lo pueden bajar de la página de UCCAM y si no, aquí abajo van a tener el link para poderlo ubicar. Nos vemos pronto, bye!